Uno de los más prolíficos campeones nacionales que ha dado la historia del boxeo en Baja California Sur, el paseño Francisco Javier Caraballo Espinosa, mejor conocido en el argot boxístico como el Chango Caraballo, recibió recientemente de parte de la sociedad civil e instituciones, organismos estatales y municipales, además de la familia que lo impulsara en su carrera profesional, Castaner Arriola, un merecidísimo reconocimiento merced a su gran trayectoria. Conocido restaurante de la localidad fue escenario para este homenaje para el exmonarca mexicano de peso medio que defendiera en 10 ocasiones a Cristosa Sur Diadema entre los años de 1986, en que lograra la corona noqueando en Tijuana al baja californiano Rafael Caballo Corona y hasta perderlo en 1990 frente a Jaime Montaño. El apreciado y carismático boxeador que se retirara en noviembre de 1990 en pelea efectuada en los Moches Sinaloa estuvo acompañado en esta alegre y concurrida ocasión por su esposa Dora María Yepis Martínez, su hija Sonia Ivón Caraballo Yepis, así como un sinnúmero de amigos, aficionados y entrenadores. Contemple entusiasmo y terquedad que lo caracterizara en su paso por el exitoso boxeo profesional. El Chango Caraballo atraviesa por difíciles momentos, pero librando actualmente otro importante y engundioso combate para recuperar el título de lo más preciado en la vida, su salud. Auténtica fiesta es la que se vivió en este reconocimiento al Chango, siendo el primero en intervenir el ex promotor Rodolfo Castanier a nombre de la familia Castanier Arriola. Es una persona con mucho reconocimiento, gracias a ese fundador, gracias a esa entrega que tuvo, esa entrega y que tuvo éxito. Quiero que sepas que nosotros, los subcalifornianos, nos identificamos con personas así, porque nosotros ahí es donde la familia subcaliforniana se identifica con personas así, con éxito como con Francisco Caraballo. Le doy parabénes a Francisco Caraballo y muchas gracias, Francisco. A continuación fue el periodista Juan Raúl Zavala Magallanes a nombre de Grupo Reflexión, quien entregó el primero de una serie de reconocimientos al ex monarca mexicano. Este reconocimiento, no solamente a nombre del grupo, sino a la sociedad a la que pretendemos representar. Muchas gracias por tu trayectoria, muchas gracias por tu vida, muchas gracias por tu ejemplo, mi querido Chango. Felicidades. Por su parte, y a nombre de la Delegación Estatal del Issste, intervino el licenciado Alfredo Reyes. Un reconocimiento a una persona que está vinculada directamente con la promoción deportiva del Instituto, en favor de los trabajadores al servicio del Estado, y además un derechohabiente de nuestro Instituto, donde él está siendo atendido. Por su gran trayectoria en el ámbito deportivo subcaliforniano y destacada labor como pugilista y entrenador de la disciplina del deporte, otorgan el presente reconocimiento a Francisco El Chango Caraballo, con alto reconocimiento de parte del Instituto. Y en el emotivo evento, no podía faltar la participación de la Honorable Comisión de Box y Lucha de la Paz, por conducto de su presidente, Jorge Moreno. Otorga el presente reconocimiento a Francisco Javier Chango Caraballo, por su extraordinaria intervención en el boxeo profesional, logrando el Campeonato Nacional Medio, exponiéndolo en 10 ocasiones, perdiéndolo en su onceava defensa con su acérrimo rival, Jesús Bebé Gallardo. Y finalmente fue el propio ex peleador homenajeado, quien afectado por la emoción y casi al borde de las lágrimas, quien agradeció la inesperada y merecida deferencia. Les doy las gracias por este momento, ¿no?, a cada uno de ustedes. Y gracias a todos ustedes, que ven a los generar unos reconocimientos, a todas las personas que están aquí con nosotros, porque Dios los bendiga a toda su familia. Gracias. Sin duda alguna ha sido este, aparte de los aplausos y porras de sus seguidores en su histórica trayectoria boxística, uno de los mejores reconocimientos recibidos para quien fuera considerado el mejor peleador y campeón mexicano, así que un protagonista de la mejor pelea titular ante Ratón Montes en el año de 1967, por parte de la Honorable Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal. Francisco El Chango Caraballo, el ídolo, el amigo, el deportista que ha puesto muy en alto el nombre de Baja California Sur y que actualmente libra el mejor combate de su vida en aras de la recuperación de su salud. Enhorabuena, Francisco. www.cartónomanti-carnic oldista.sabot.com Gracias por ver el video